La pobre niña indefensa, que hay arriba y que hay abajo, los peligros no les descanso. Esa muchacha trabaja aquí, además ella está peleada con él, con la mujer de ella. ¿Quién dijo? Para que no peleas, porque nunca has tenido una foto peleando. Es que para qué. No, es que sencillo, cuando ella no la fue, está peleando. Pero señores. ¡Eh! 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 ¡Salud! ¡Eh! ¡Manuelo! 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 Tuve gente así que tiene que venir aquí, no esos morenos negros. Sí, pero ¿cómo tú haces eso? Eh, dime, dime, dime. Yo escuché que estaban hablando de un ambientador, que yo tengo un amigo que le gusta esto. ¿Sí? Sí, que le gusta... ¿Eh? No, no. A mí me gusta tener la casa ambientada. No, no, tú no usas el ambientador. No, no, en la casa. Tú tienes tu amiguito, tu amiguito. No tengo un amigo que le gusta, que él es como de aquel lado. Ah, pero tú tienes tu amiguito, pero tú le esperas de este lado o tú le esperas de este lado. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Pero ven acá, tú eres chero, bro. ¿Pero tú le esperas de este lado o de este lado? Mira, tú tienes un parecido como ese artista. ¿Ah, Chado? Chado, mi hermano. Parece usted de hermano. Chaco, Chaco. No, no, pero mi nombre es Mauricio. Yo vine aquí porque... ¡Oh, oh, oh, Mauricio! A mí me dijeron que así me iban a dar un flow. ¡Ay, yo te voy a dejar las uñas! Yo que tengo que recortar a mí, ¿tú sabes? Mira, pero ten en cuenta que es medio loco. Tú sabes, Mauricio es compositor. ¡Oh! ¡Ay, sí! ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cuál canción de Fernando Villalona? Yo le hice un tema junto a la novia mea, Cintia Montero. Hicimos un tema para Fernandito y Miriam. ¡Ay! Y Mili, 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 Mili que sale. Le escribí a Mili. También es un tema que va a lanzar ahora en su producción. Ah, pero todos los temas tú y yo son inéditos. Sí, los que estoy haciendo ahora sí. O sea, no han salido. Le escribiste a Fernando, ¿no han salido? No, el de Fernando salió. ¿Salió? Ellos lo trabajaron un poco, le hicieron una cosita. Pero usted mantiene... Mira. ¿Y escribe para ti o escribe para nosotros? No, yo escribo para el actor que llegue. Bueno, tú escribe bonito, escribe bonito. Eh, yo hice... Chaco, joven. ¡No, no, no, no! ¡Espérate! A ver, a ver, a ver, a ver. Mi amor. ¡Huevecito! Yo vine a través de ella, fue. No, 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 no. Yo estoy atrás de ti, yo estoy atrás, yo estoy colocado aquí. No me daño el palé. No me daño el palé. ¿Qué te vas? Mira. Ay, pero mira qué linda tiene sus manos, cuidado. 26 años. ¡26 años! ¡Jovem! 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 ¡Hey! Mira, por ahí es que vamos a empezar. Mira, así es que vamos a empezar, ¿oíte? vamos a empezar pero ella ella es más delicada para mí que ella porque tú prefieres que te trabajen atrás no, no que yo le traje y yo te trabajo atrás no, no me hagas el contra pero es que mira mi amor pero tú tienes un flow como urbano entonces tú compones merengue tú no has de dar bueno, realmente nosotros lo que estamos haciendo ahora estamos promoviendo un tema en merengue cuya versión original es en salsa pero el proyecto es un proyecto de música tropical hacemos música urbana también vamos a promover un proyecto de música tropical porque la gente espérate ay, ay, espera pero yo era mejor espérate no, porque porque tenemos está bien pero es que tenemos que cuadrar primero cuál es el corte que tú me vas a dar ok, cuál es el corte que tú me vas a dar no, mira yo quiero espérate yo quiero apágalo primero ya lo agarró te aclaro algo te aclaro algo aunque te veo tu cara no depilo yo no depilo tú no depilas yo recorro no, pero cómo va a ser al hombre de hoy usted no le da no, pero es ella que se tiene que encargar ella que se tiene que encargar de mí no, no, no espérate es más, mi amor mira tú deberías cambiar de posición con él para que él te haga la uña no, porque es que este hombre es muy agresivo tú hiciste algo en la boca me dio un golpecito ahí no, no ella pensó que era voto y el golpe ah, no, no, mi amor jamás ah, tenemos labios bonitos ¿y qué tú haces ya tú pensamos? no, porque tú sabes que tiene un brillito yo tengo una grasita por arriba tiene una grasita ¿dónde tú eres? yo soy de Santiago Rodríguez pero Jesucristo pero no quieres que te trabaje en el cuerpo no, mira lo que tú haces tú apagado apagado ve buscando un peine ahí y ve cuadrado ve peinando primero ahí tú peina sí, ve peinando primero con este cepillo cepillillo abalgado ay, Dios mío y ahí tú le dices y a Carlitín también tiene historia no, no, no tiene historia mira, tú tienes tu novia tú tienes tu pareja sí, sí Cintia que es también cantante y compositora es que yo te digo la gente se busca entre sí claro es así para que funcione tú estás con una gente del medio o estabas vamos a hablar un ching de eso no, no, no es que yo le digo 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 a ver si quiere que te he pillado jumbo para que hable con usted no, digo yo llámala mira, ve no, yo te voy a dar un consejo que te conviene el hombre que cruza la pierna y no se hiere no es un hombre completo ¿cómo no se hiere? explíqueme el consejo que si tú cruzas la piel y no te duele tú no eres bendecido tú no eres tan bendecido ¿por qué tú cruzas la piel? no, pero en la llena abierta mira su papera no, pero que tú no sabes papera no aplica no, espérame papera no aplica tú no sabes si aquí adelante de ella uno está disimulando y uno no no se la tima porque usted sabe para que ella no vaya a entender que uno es débil también porque es otra cosa ¿tú alguna vez has estado con una enana? ¿con una enana? no no, pero si tú supieras que y que son fantasios es verdad la enana es verdad la enana de tú supieras que por allá por el barrio mío porque yo yo de allá de Santiago Rodríguez yo vivía en un sector y había una señorita que ella era ella siempre estaba como en eso yo no sé porque yo yo tengo aspiraciones un poco más altas ese es el problema tú entiendes ese era lo que pasaba las enanas la enana no pero yo tengo una aspiración un poco más alta rita indiana no, no, no rita indiana me da golpe rita indiana me da golpe abusa de ti pero yo soy enana no, mi amor tú tienes un tamaño enana tú no eres enana tú no eres tú tienes un muy buen tamaño déjame decirte el tamaño de ella le llegaste ahí tú no me miraste para abajo los tamaños nada más son un año para abajo yo la vi completa yo la vi completa ella tiene un buen tamaño entonces tú tienes un tema musical yo una vez tú eras como salsero yo estaba haciendo hice salsa porque el proyecto es tropical el proyecto es tropical ahora tú le busques el salón le tiré el salsa no me fui a merengue no después de va a urbano no pero que no te pasa que soy tropical este tema que estamos trabajando también lo vamos a hacer en salsa lo vamos a lanzar en salsa el tuyo el tuyo tema sí, sí inésdito inésdito no es más difícil como está esta vaina de pero vamos a cuadrar el corte mi amor compañero vamos a cuadrar el corte no es una licuadora porque el ruido te espanta no te espanta el ruido ¿te acuerdas algo de esa vibración? no es que me pone nervioso porque yo no la verdad a mí me dijeron que la que hace los trabajos buenos es ella ¿tú entiendes? yo vine referido yo vine aquí porque la que trabaja bien es ella él te hizo una pregunta pero tú lo vienes habla de tu proyecto ah bueno sí siendo la música urbana lo que está en tendencia ahora mismo ¿no es difícil pegar merengue? la verdad yo entiendo que es una gran oportunidad que dentro de las grandes crisis entre comillas es donde hay grandes oportunidades no hay no hay no me va tanto la cabeza que no cojo puntería no digo yo no me va tanto la cabeza te clava te clava esa tijera tranquilo mejor no pota bien no me lo corté de adelante ya adelante no me lo corté de 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 adelante que lo va a descuadrar venga 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 ¿cuál vicera? esta esta es una vicera es una bocanovia no me hagas es un bocanovia es la moda sí mi total porque yo no la tengo yo no la tengo no porque tú el pelo tuyo muertecito entonces no puedes tenerlo muy largo como el de Jesús como el de Jesús repóndole la pregunta ¿cuál fue su pregunta? él ni se acuerda ya que si no es difícil la promoción de la música urbana del merengue que si no es muy muy alto la verdad la gente lo que quiere es buena música la gente no le interesa el género que sea la música urbana tiene buena pegada es lo que está en tendencia pero a la gente lo que le interesa es que la música que tú hagas sea buena tú estudiaste piano guitarra yo estudié violín violín también sí porque tú tienes cara y cabello de violín yo no me imagino haciendo una pinta no te creas yo empecé haciendo música urbana yo empecé haciendo yo toco tocaba violín un poco de piano pero yo empecé a hacer música urbana ¿cuánto intentos llevas cuatro? urbana no, no, no esto es una carrera es una carrera de resistencia él es joven ¿en qué edad empezaste tus proyectos musicales? ya formalmente yo empecé hace cuatro años cuatro años pero tu primer novio ¿a qué edad tú lo tuviste? no, mi primer novia mi primer novia porque te tiraron un problema porque el problema es oye es blanquito no, no puede ser blanquito oye, mira en esta sociedad hay una discriminación contra nosotros los blanquitos que eso es terrible uno lo puede le cobran más a uno yo te apuesto que este corte me va a cobrar aunque sea 500 pesos porque da más trabajo y yo te voy a cobrar ¿y por qué? porque a ti realmente lo que te toca es blower y secador de pelo no, no, no da más trabajo no, porque yo voy a los tigres en la barbería me hacen el corte la vaina mira que es lo que pasa el pelo de las personas que tienen el cabello por cierto te está saliendo un pelo blanco es lógico el cabello o el pelo crezco es más obediente que el pelo ¿cómo va a ser? donde uno lo deja él se queda el pelo me tiene en el río uno lo pone para caerse se mueve tú le pones un chinde fijador tú eres mío tengo mis ojos está para allá está para allá está para allá que hay que ir oye doy que lo que aparenta habla con él habla con él te cuenta mira ¿tu viste que Ricky Martin tuvo hembra? ah pero no sabía porque yo no estoy muy enterado de esa área se busca una madre ahora yo no estoy muy enterada porque quiere mamanta el niño la niña una gente que le dé una madre ay Dios mío esto es indecente no lo digo yo a ti como que te gusta mucho ¿eh? a ti como que te gusta eso tú tenías amores con Cheyla Acevedo no Cheyla es prima mía ¿prima tuya? ah pues no se puede con prima no se puede pero tú has premio en algún momento no, no, no que no los bonitos siempre han premiado no, no, no y más si son de para allá del Cibado le encantan esa gente como que premisa hay como una tendencia pero no, no tú sabes que ¿de qué zona del país tú eres? de Santiago Rodríguez ¿con qué tú arrancaste a practicar? a practicar ¿cómo así? la música bueno yo arranqué tocando piano con una lechosa ¿con qué practicar? ay, San una chiva vaya que chiva vaya que chiva el primo mío del ambientador tú la llamabas la chiva voy para allá de Cianpe no, no, no pero la verdad yo ahora estoy estoy trabajando ya terminé mi trabajo yo quiero mi cuarto son 500 papi bueno tú estás haciendo dinero ya con la música estamos trabajando poco a poco son 5715 con 75 la pelada 700 y pagarle a ella las salidas son 4000 mira lo que vamos a hacer si tú quieres si tú quieres yo tengo verifón yo tengo verifón mira lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es que yo lo que puedo cantarte un ching del tema del tema mío Pero yo, antes que eso Yo lo que tengo que decir A ti mi amor Mira lo que vamos a hacer Yo creo que tú, en tu celular No te me peguen mucho Déjame buscar mi celular Busca tu celular Ah, lo estaba cargando Tú busca Instagram O busca YouTube Y busca Arroba Mauricio RD Con doble Z Arroba Mauricio RD Tú lo sigues y lo promueves Mauricio, ese eres tú Arroba Mauricio RD Y busca el videoclip en YouTube El que gusta no forza Está durísimo Mira, te voy a seguir Pero me tienes que seguir para atrás Porque yo no sigo gente que no me sigue A ti yo te sigo donde tú quieras Dale para allá Que yo te caigo atrás Usted no pagó El que no puso Mira, chanceame en esta vuelta Y para la próxima Pago doble Con música, se fue Págame con música Vamos arriba Págame con música Muy bien, dale Pero tienes que hacerme el coro Y la vaina Claro, claro Tu coreografía y tu vaina Ok, vaina frente de Orqueta Vaina frente de Orqueta Ok Como que Diego ¡Eh! 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 ¡Eh!